El tabaquismo o uso del tabaco es responsable por un tercio de todas las muertes atribuidas al cáncer. Por lo tanto, Moffitt está comprometido a esta área de investigación. Por lo tanto, estableció el Programa de la investigación de la tabaco. Nuestras líneas de investigación incluyen aspectos genéticos y neurológicos del uso del tabaco. En TRIP, estamos ayudando a pacientes con cáncer a dejar de fumar y a prevenir la recaída. También estudiamos el uso de los cigarrillos electrónicos. Hemos desarrollado intervenciones costo efectivas, mínimas y de autoayuda para la prevención de la recaída, los llamados Booklets Forever Free, los cuales han sido adaptados a la población hispana. Nosotros queremos hacer que nuestras intervenciones sean culturalmente apropiadas para que un fumador que hable español de cualquier nacionalidad y queremos estar seguros que los tratamientos sean efectivos una vez que sean creados en español. En este momento tenemos un proyecto en el que queremos escuchar y aprender las experiencias de personas que fuman y hablan español en nuestra comunidad.